El dictador Jorge Rafael Videla falleció esta mañana a los 87 años de edad. El exdictador fue una de las figuras más sombrías de la dictadura militar argentina entre el periodo de 1976 y 1983. Fue además el cerebro de la dictadura militar, periodo en el que desaparecieron unas 30.000 personas según los organismos de derechos humanos. Estaremos ampliando.